¿Entendemos? ¡Gloria! 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 ¡Siempre nos llevamos! Y los lados nos preguntan, ¿Quiénes somos! ¿Quiénes somos? ¿Por todos los nacimos! ¡Somos 10 cariños! Así que la opción pasa por los locales, que es 10 cariños... Muchachos, vamos a recibir, regreso el equipo, regreso el equipo, les vamos a salir bien, tenemos más contacto, vamos a ir, el equipo va a ejecutar el equipo de Panteras, al saludo de los capitanes. ¡Lleva, mole! 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 ¡Lleva, mole ¡Gracias! al menos con excelente posición corredor atrás colocado y y y y y y y y 1º y 10, vienen con el acarreo por el lado derecho y vuela con dos pañuelos. Vamos a ver de qué se trata, es un sujetando en contra del equipo de Panteras, así que 10 yardas desde el punto del foul. ¡Vamos! 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 dando una actitud con pisantes y yardas, pero oportunidad y 9, se tiene dentro de la copa, viene el pase, el receptor, ahí se perdió el perímetro y se abre el marcador, pantera 6 y es la lista 0 y vamos con la conversión. Teto de conversión, bola libre, solta la pelota y no hay conversión, así que el marcador Panello, en este primer cuarto, pantera 6, listo, pantera para ejecutar este gol, moon,ase dos, en blanco, en blanco, en blanco, el primero, vamos, vamos, y de nuevo fueron contrapados en ganas, debido a los caminos y quienes realizan sus presentes, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, muy buena conversión, dos puntos para la escuadra de Panteras y el marcador nos vamos mejor que en el 3er cuarto bien la lista 0 de las 14 de la distancia No hay conversión Yo sí le voy, le voy a mi mamita Porque mi mamita juega muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbranlo! ¡Súbranlo! ¡Vamos a hacer una amistad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!